Hasta la fecha suman 11 las personas que han sido rescatadas por personal de salvataje que se encuentran patrullando las playas de la ciudad. Los rescates de las víctimas ocurrieron tanto en las playas de Salaberry y las Delicias, balnearios visitados por los trujillanos en estas fiestas de fin de año desde el 1 de enero. El personal policial está acreditando obviamente las acciones a través de las distintas acciones de rescate. Sin embargo, hay hechos que se suscitan fuera del control que efectúa el personal de salvataje en determinadas zonas. Es imposible coberturar todo el litoral de playa. Lo recomendable es, si no hay personal de salvataje, los padres, inclusive los adultos, porque también hay adultos, hasta adultos de 64 años que han ingresado a la playa irresponsablemente y han sido encontrados en circunstancias de casi ahogamiento por el personal de salvamento. Tenemos que nosotros tomar nuestras propias medidas de seguridad y evitar adentrarnos al mar, aún más si no somos expertos o peritos en natación, lo cual podría salvar cualquier situación de contingencia de manera individual. Pese a que el trabajo del personal de rescate ha sido efectivo, el jefe de la policía en la región recomendó tomar las medidas pertinentes al acudir a las playas. La Policía Nacional viene redoblando toda la cobertura en las distintas playas, ya sea Salaberry, Las Delicias, Huanchaco. Aquí lo que cabe es un llamado a la mayor responsabilidad de los padres, quienes tienen la total responsabilidad por lo que pueda pasarles a los menores especialmente, que en un número significativo, como ustedes han podido ver, ingresan a la playa sin ningún control. Desafortunadamente el mar ha cobrado nuevas víctimas, una de ellas en el balneario de Charco, en la provincia de Ascope y la otra en Las Delicias. Gracias. 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 Gracias.